...comozo Lorenzo, y el carnalito famoso C. Ah, miren, aquí están las niñas de remoto. Miren, hermanos, acá, aquí están mucha ternura. Aquí dicen para organizaciones de Smilocos, desde San Cristóbal, presente con vosotros, ¿ok? Para los niños, para los niños de remoto, aquí están las niñitas, las niñitas, para Kio, para Gloria, para Diana, para Vero, hoy para ustedes, las niñitas bonitas, las chiquitas de aquí, de la niña de remoto, para Sobido Platino, que ya nos acompaña en este programa, saludos también para la banda HB, del Mercado Juárez, el famoso negro, el enano, el grande, el pato, siempre con el oso. Muchas gracias, Camila y Fabián. Para los niños, Gleiser, gente de Toluquita la Bella, queridos azteca, famoso Carden, a los amigos VHS, Charco, Diego, Marco. Para el bar, para el bar, a chingar. Esos grifos locos, saludos también para ustedes, para la gente, dice, en Macarina, Jorge Frausto. Esa placita, Octopal, hoy presentes contigo, Jorge Frausto. Muchas gracias, carnal. Llegaron los guerreros aztecas, el famoso chanfú, presente contigo, Jorge. Gracias, cantadito de todo corazón. Vosotros nos debemos de sus saludos, no cabe duda, para Sobido Azteca, de Atlacomulco. Vamos a bailar un tema, uno de los temas que nació en la ciudad de los camotes. Y déjame decirte que todo mundo, y principalmente todas las mujeres, cuando escuchan ese tema, les da por gritar. ¿Saben por qué? Porque es un tema de amor, es un tema que recorrió toda la República Mexicana, y todos los Estados Unidos. Es el del grupo Jalado. Tú ya la conoces, venga, llama. Llama. Agarren su pareja para Alex, para los amigos de Acospa, y toda su familia. Vamos a bailar para Sobido Platino. Esteban nos dice que te vaya bien. Ándale. Este es el Jalado. Escucha. Acá, acá. Martillo Sotazo. Acá, acá. Ándale. Venga, la guitarrita. Sentimiento. Soles. Para Luis. Amoña. Amor, amor. Por el final de acá. Venga, fuerza. Fuerzo, patito. Cato. 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 Don Luca Puebla, hasta la muerte seremos, bien seguidores, pero puro fantasma, y loso, ¡Ajá! Está para Estioli, su amigo Poli, los vagos Leib, Giovanni, esos niños ese, y esta M, ¡Ay, merga! Tranquila, chicas, pobre, visitas Maris, Maris Forever, Buffy, chicas bonáticas solideras, que les vaya bien, que les vaya bien, esa juventud latina, para el Michoacoco del tallo, chicos, que les vaya bien, Anarquía 41, que vale MK 41, que los nietos de la abuela, la O.P.R. Manía, quédate con él, se aloja, unas chaquetas, toné, ¡Ajá! Porque antes de salir de mi casa, mi jefa me dijo, voy a sorbidarte un rosario, porque representes a todo tu barrio, pequeños chupilocos, Javi, Rocky, Ceci, Javi, Lupita, Efra, ¡Venga! 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 ¡Infruta tus victorias, saborea tus derrotas, porque los trompiezos, los descalabros, ganan las grandes cosas, juventud latina, el Sopu, el Kio, todas las bandas chupilocos, no se vea bien, y más lisa. Esa de San Lucas, los niños Blazer, la representación San Idela, de tantas niñas, de cualquier cosa libre, la pared toda la vida, Lorena de Guardo el Pequeño, presentación con Sal, del paneloso, para Berendice, de Rubén, organización, Crazy Santanita Isaguaca Los grifos locos Andale Que te vaya bien Por el famoso Texe El presente con el Oreto Y la fuerza M A mi novia Evelyn Aunque está muy triste Ya no lloraré Ya llegó organización De los primos del barrio 4 Los nietos de la abuela Las niñas de remoto Los chicos del No te extrañaré Estrellitas Plus La besuco 9-7 Para la pequeña Esprince Yo no lloraré Ponte de cristal Quédate con él Qué maldito chisa Yo lloraré Yo te extrañaré Quédate con él Ya son